¿Qué pasa crack? Que nos saquen un video. Este va a ser la tienda del 2 de enero de 2019. Perdón. El otro video puse 2018, es verdad. Tenemos aquí a DJ Bob. Que estará tres días creo. Artillero brillante. Bombardera brillante. Y golpe arcoiris. Me cago en mis amigos que son retrasados. Montaraz Marina. H stop. Taxi. Dínamo. Aspesor. Tempoker. Esfriado. Sentadilla Shaolin. Qué guapo ¿no? Combinaría mejor con... Sí. O con... También. Así va a ser mi autorada. Le dices a otro video y hasta la próxima. Adiós. Adiós.